alfajores de miel más cómo hacer una etiqueta para regalar en acuarela hola cómo estás bueno acá estoy que tengo un frío terrible bueno te quería decir que estoy muy contenta y que te voy a hacer alfajores de miel que es un súper pedido hoy hace tanto frío que todo el mundo está con gorrito con bufanda es terrible y entonces ahora voy a ir a comprar la miel para poder hacer estos alfajores espero que este pedido que he dedicado a nati te guste mucho los ingredientes que vas a necesitar son 140 gramos de miel 300 gramos de harina 3 ceros 100 gramos de almendras picadas 100 gramos de azúcar común 100 gramos de manteca o mantequilla un huevo una cucharada de canela en polvo 16 gramos de polvo de hornear una pizquita de sal fina y un cortador circular diámetro 4 centímetros empezás a colocar la manteca a temperatura ambiente en un bols y la empezás a mezclar con el azúcar ahora es el momento de agregar toda la harina blanca y también las almendras picadas agrega también el huevo vas mezclando y agrega la canela en polvo que queda exquisito bueno además agrega la pizquita de sal y vas mezclando con paciencia luego agrega también toda la miel y por último se agrega el polvo de hornear mezclar bien bien en una tabla de madera pones un poco de harina y dividir la masa en dos partes luego con un palo te estiras un poco la masa dejando una cierta altura más o menos unos 5 milímetros para formar las tapitas de los alfajores no los puse sobre papel manteca pero lo puedes poner directamente con un poquito de aceite el horno va precalentado ventilado a 180 grados centígrados y están listos a los 10 minutos los ingredientes para el relleno son dulce de leche la cantidad necesaria y mermelada de frambuesa que si querés poder ver la receta como se hace los ingredientes para la glasa son dos cucharadas y media de agua caliente y 100 gramos de azúcar impalpable o glas lo primero que tenés que hacer es calentar el agua hasta que hierva mientras tanto tamizar el azúcar glas o azúcar impalpable agregar el agua y batir en continuación una vez que está hecho rápido rápido tenés que ponerla con un pincelito sobre cada alfajorcito dejar enfriar esta puede ser una opción pero mi hija me pidió que él también del otro lado tenga azúcar glas entonces volví a preparar otra vez la misma preparación las das vuelta y empezás a agregar el azúcar glas una por una dejar secar otra vez también preparé algunos simplemente sin relleno ya que tengo algunos comensales que les gusta así bueno y ahora te invito a tomar un rico té conmigo pero también lo podemos regalar en este caso voy a regalar dos y lo pongo envuelto en papel celofán le hice un nudito con una cinta reciclada y ahora voy a hacer una etiqueta con la acuarela se necesita una cartulina para acuarela y la dimensión de esta etiqueta es de 3 centímetros por unos 7 hice los champecitos en la parte de arriba y puse acuarela y dejé secar bien antes de seguir con el otro dibujo con un pincel número 0 voy haciendo el primer trazo de esta ramita muy muy simple dejar secar y cortar con la tijera una vez que está bien seco se puede borrar lo que queda el resto del lápiz colocar esta etiqueta en la cintita y en este caso agregué la inicial a quien va el regalito ahora sí que se puede regalar gracias y a la próxima receta y